Te saludo con mucho gusto desde la Casa del Turismo, donde se ha dado de conocer la edición 36 del Torneo Internacional de Ajedrez, que va a tener lugar en la Ciudad de León. Para que nos hable al respecto, platicamos con el profesor Arturo Rodríguez Ortega, y esto fue lo que nos dijo. Sí, nos da mucho gusto seguir avanzando y seguir promoviendo el ajedrez a nivel local, a nivel estatal, inclusive a nivel nacional con este evento. Este evento ya es una tradición a nivel nacional. Jugadores de altos niveles de la República, inclusive en esta ocasión vamos a contar con varios jugadores cubanos que me han solicitado un documento para presentarlo en su gobierno y poder salir de ese país para poder venir a participar exclusivamente a este torneo. Bueno, tenemos cuatro jugadores que me hicieron esta solicitud y pues con gusto vamos a incrementar la calidad del evento. Sí, realmente es un evento que trasciende en todos los niveles, porque contamos con participantes de jugadores de menores de 8 años, menores de 10, menores de 14, 16 y 18, o sea que se alcanza a abarcar la niñez y la juventud en este evento. Y realmente al llevarlo a esos niveles, logramos una difusión muy amplia. Bueno Tatiana, esta es la información acerca de lo que será el Torneo 36 Internacional de Ajedrez, un deporte que es el Deporte Ciencia. ¡Gracias!